Creo que el error que cometen en general los founders que no dan con esto tiene más que ver con externalizar el problema con dejárselo a otro, con no comunicar ellos no encontrar su propia voz cuando tú estás construyendo algo desde cero para poder hacerlo tienes que tener un propósito muy claro y a veces uno dice no tengo ningún propósito no lo ha identificado y cree que lo está haciendo solamente por no sé para que me vaya bien, para tener más dinero y no ha hecho el proceso de mirar realmente es eso lo que quiere y cuando empieza a encontrar el propósito empieza a salir esa manera de explicarlo hacia afuera entonces eso recomendaría yo a una persona que está empezando y se escribe por qué estás haciendo lo que estás haciendo Mis queridos atraccionados Qué gusto verlos en un nuevo episodio de Atracción Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés y tú estás por entrar en Tracción Estoy muy feliz y atraccionados de traerles este episodio porque no solo me la pasé increíble sino que estoy seguro que se llevarán muchísimos insights Esta semana platiqué con Agustín Foya Jaque cofundador y CMO de Fintual la plataforma de inversión chilena que está disrumpiendo a la industria financiera tanto en Chile como en México y que fue la primera startup chilena en llegar a WISE Agustín es un emprendedor en serie que lleva más de 4 empresas creadas incluyendo Linco, Vox Sound, Qué Hambre Buda.com y ahora Fintual que tiene un curioso perfil técnico pero con una trayectoria en marca En este episodio hablamos sobre cómo empezar una startup desde cero y cómo crear una marca que realmente deje huella en la mente del consumidor Así que vamos a la entrevista pero antes quiero compartirles algo En esta ocasión, en vez de patrocinadores quiero comentarles que estoy lanzando una audioserie en VIC que se llama La Cultura del Streaming Va a salir el 28 de este mes, mayo para que vayan a escucharlo La liga para registrarse en VIC se las dejaré en la descripción del episodio Y nuevamente por acá ya con Agustín al aire Agustín, cuéntame un poquito cuando tu familia te pregunta qué haces en el día a día ¿Cómo les respondes? Bueno, ya saben mi familia pero creo productos digitales o sea, al final al final eso es lo que ellos entienden que he hecho siempre Claro Tu familia lejana ¿Qué tal? Mi familia lejana no tiene idea, claro Tienen una idea vaga de que algunos piensan que estoy más involucrado en Bitcoin otros piensan que Sí, claro otros saben conocen Fintual pero sí bueno, he ido variando en el tiempo, ¿verdad? He tenido varios emprendimientos así que Totalmente Sí, sí, sí perfecto Ok Bueno, pues primero que nada muchas gracias por tomarte el tiempo para grabar este episodio por darnos el espacio vamos poniendo un poquito más de contexto ¿Qué es Fintual? ¿Cómo describes tú Fintual a las personas en general? Mira, Fintual es un servicio online con una aplicación también que te permite invertir de manera sencilla pero invertir bien y invertir bien significa de manera diversificada es decir no estás apostando para que algo ocurra en particular sino que simplemente estás yendo con el movimiento del mercado del mundo y entonces para invertir bien de manera además barata porque no es barato hacer diversificaciones o sea, cuando tú quieres comprar un poquito de cada acción del mundo es un problema que tienes que que puedes resolver con Fintual y la gracia de esta manera de invertir es que tú puedes dejar tu dinero ahí tranquilamente un buen tiempo olvidar un poco eso no estar tú preocupado de hacer trading ni de entrar o salir de la bolsa y dejarnos a nosotros el trabajo y históricamente eso ha demostrado ser una muy buena estrategia de inversión porque al estar diversificado bueno, a algunas empresas les irá mal a otras las empresas les va muy bien y en el largo plazo al mundo bueno, hemos visto desde estoy hablando desde 1800 ¿verdad? la bolsa no hace otra cosa que en el largo plazo crecer totalmente y cómo fue bueno, esto también es conocido como un robo-advisor en general no entran en la categoría de robo-advisors exacto sí platícanos un poquito cómo fue tu trayectoria profesional cómo te has desarrollado profesionalmente para llegar hasta Fintual o sea, cuál fue ese de manera muy breve o sea, cómo llegaste hasta acá sí, perfecto yo vengo de un background mucho más techy que financiero en realidad yo creo que el inicio inicio los 14 años con un Atari le construí un par de programas a mi mamá para impresionarla y me quedaba detrás esperando a ver qué cara ponía cuando lo probaba y se impresionaba porque le calculaban la edad o cualquier cosa y de ahí siempre supe que quería tener mi propio negocio y cuando salí de la universidad tomé un trabajo un tiempo y rápidamente salí espantado a los 10 meses y entonces me puse a trabajar con un encontré un socio y nos pusimos a trabajar un poco en un poco de todo hacíamos lo que viniera para intentar hacer negocios en internet así fue como partí y claro lo primero que hice fue un software para una empresa de factoraje y después me tocó conocer bitcoin mucho más adelante y construimos entonces un exchange de bitcoins yo fui programando cada vez menos en el tiempo y al inicio era muy importante la parte de programación y luego más adelante fui entrevistando gente fui yéndome más al área del producto a la definición de cómo tiene que verse cómo tiene que no soy diseñador pero cómo tiene que sentirse desde el punto de vista de los clientes y hoy día entonces claro me he ido desarrollando en lo que de manera amplia se puede llamar marketing a pesar de que la gente piensa en marketing piensa en publicidad hoy en día los startups tech no necesariamente crecen a partir de publicidad sino que atravesen muy buen producto digital definitivamente y eso es algo que me ha parecido bastante interesante de tu perfil que yo bueno varias cosas pero de entrada lo que más bien me llamó la atención es el hecho de que tú tienes un un background en informática ¿no? o sea más techie pero no solo te fuiste enfocando más a marketing sino también a la industria financiera como tal entonces ¿cómo por qué pasó eso? ¿por qué te acercaste más a marketing? ¿por qué te saliste de la ruta del programador? ¿y qué fue lo que te gustó de la industria financiera que te fuiste enfocando más en esa área? vale vale esos son dos giros de mi vida el primero que tiene que ver con moverme de una parte más techie a algo más comercial se podría decir en general más tiene que ver con que en algún minuto estábamos hasta el cuello habíamos construido un gran software para escuchar música que no usaba suficiente gente y no tenía un modelo de negocio lo usaban o sea se inscribieron 40 mil personas pero 250 lo usaban todos los días yo creo que no es tan malo pero no daba el negocio ¿en qué año fue esto? eso fue el 2008 cuando empezamos el 2009 bueno Spotify también empezó el 2008 creo que le fue un poco mejor a mediados del 2009 2010 a finales del 2009 quiero decir tuvimos que cerrar no había posibilidad de seguir no teníamos dinero estaba yo ganando algo así como 300 dólares mensuales y con eso no me alcanzaba aquí en Chile los salarios son altos y eso no alcanza y tuvimos entonces que tomar una decisión y empezar un negocio nuevo más sencillo desde el punto de vista de cómo entraba la plata el dinero y hicimos una un sistema para pedir comida en ese tiempo no existía no existía Rappi o Uber Eats o sea tú empezaste tú empezaste Spotify y Rappi en sus debidos momentos y mal sí esas dos mal y Rappi en el caso de que hambre se llamaba nuestro negocio me vi con mis tres socios somos éramos cuatro en ese momento ninguno tenía habilidades comerciales o sea la verdad es que éramos cuatro techies juntos tratando de no volver a trabajar para una empresa sino que hacer algo con nosotros y yo por ser el extremo el más simpático tal vez fui empujado hacia hacer el comercial así que tuve que salir a la calle a tocar puertas de restaurantes literalmente y a convencer a los dueños de los restaurantes de que nos dieran un descuento porque esa era la manera en que yo lo explicaba le decían tú me das un descuento a mí y yo te traigo clientes a los clientes no les voy a dar el descuento me lo quedo yo pero entonces de esa manera lo veían como veían como una como de mejor manera no se veía como una comisión sino que fui inventando estos argumentos y creo que ahí fui desarrollando un poco la habilidad más comercial y me fui dando cuenta que no lo odiaba tanto como creía ok al principio detestaba la idea de ser un vendedor pero de a poco fui teniendo un poco más de cariño por el asunto nos empezó a ir relativamente bien pero no tan no suficientemente bien y terminamos vendiéndonos a pedidos ya de vendido el negocio ok ok dos cosas que ahí también me interesan bastante explorar voy a tratar de hacer las dos preguntas y si podemos explorarlas de una vez genial si no nos vamos por partes noto que en el momento en el que Box Sound se llamaba la empresa de audio en el momento en el que cierran Box Sound deciden volver a emprender o decides volver a emprender muchas personas dirían sabes que ya voy a dedicarme a trabajar voy a encontrarme una chamba y listo porque o sea cuál era esa esa obsesión con emprender y no trabajar y dos si de una vez me puedes platicar por qué qué crees que fallaron en esas dos empresas o sea qué no funcionó de los modelos estaría genial vale mira creo mirando hacia atrás que la principal razón que nos mantuvo con la idea de emprender fue el cariño que generamos entre nosotros como equipo no queríamos perder ese vínculo estuvimos encerrados durante dos años trabajando juntos programando y lo pasamos muy bien y además con ellos logramos tener mucho como complemento entre nosotros funcionábamos muy bien y creo que eso o sea el terror de volver a trabajar era claramente cada uno iba a ir a un lugar diferente íbamos a perder ese vínculo que habíamos construido y fue un vínculo difícil porque peleamos un montón y llegamos muchas discusiones que logramos después resolver de verdad entonces creo que eso era uno de los fuertes incentivos a continuar y eso y también creo como una visión un poco heredada de la lectura de Paul Graham leíamos de Paul Graham y nos daba nos daba rabia trabajar para otros sobre todo teniendo entre manos algo tan potente como es ser capaz de construir un producto digital que creo que es algo que es muy escaso todavía cada vez más escaso creo decir y entonces nos daba como mucha rabia no lograr bueno sobrevivir por nuestra cuenta y que ese beneficio fuera hacia nosotros y no hacia alguna corporación totalmente y por el otra área ¿qué es lo que tú crees que no funcionó tanto de BoxSound como de qué hambre qué falló en el modelo? son dos bueno dos cosas distintas creo yo en el primero en BoxSound lo principal que falló fue que nos encerramos demasiado o sea nosotros creamos el producto y no se lo mostrábamos a nadie y pensamos que nosotros podíamos mejorarlo y gastamos muchísimo recurso de capacidad de programación en rehacer aspectos del producto una y otra vez con buenas ideas pero no validadas tal vez creo que eso fue el principal error de BoxSound como no salir a la luz a tiempo porque cada vez que salimos a la luz finalmente después de no sé un año de programación boom salíamos a la luz y nos dábamos cuenta de errores fundamentales de cosas que podríamos habernos dado cuenta antes lo segundo o sea con que hambre el problema creo que fue no creernos no creernos el cuento o sea considerar que no que no éramos tan capaces de lograr un negocio enorme o de provocar un cambio en el mercado nos entrampamos en la operación nos asustaba pedir más dinero pensábamos que el negocio tenía un techo que no o sea la visión de los tipos de Rappi en eso es opuesta a nosotros que fuimos muy conservadores y no nos atrevimos no nos atrevimos a quemar dinero a hacer crecer así y bueno son buenos aprendizajes porque después uno empieza algo y dice bueno esta vez no me va a pasar y por qué crees que eso fue por qué crees que tenían ese miedo de no querer podrías decir que es miedo al éxito por más trillada que esté esa frase yo no diría miedo yo creo que es miedo al fracaso no creo que si también realmente miedo al éxito creo que tener el estómago para pedir más dinero y decir voy a hacerlo bien y voy a quemar y si lo hago mal bueno mala suerte o es algo que o se tiene o se desarrolla pero nosotros no lo teníamos ni lo habíamos desarrollado y creo que los techies en general tienen ese problema si tú me preguntas son muy aterrizados creo que el ordenador el computador se encarga de pegarle a tu ego todos los días porque nada funciona y es perfecto o sea el error es tuyo sí o sí no hay otra persona para culpar no hay te va diciendo permanentemente no 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 hasta que el programa funciona ok un big win pero después sigue los no entonces creo que el ego de los techies está demasiado golpeado lo cual es bueno también pero tal vez demasiado te va preparando para los no de los inversionistas claro bueno en ese sentido es bueno justo esta mañana tuiteaba algo que era porque creo que vi un video y que me resonó bastante que es muchas personas piensan que ser inteligente es la principal causa del éxito profesional pero este video decía que no que ser inteligente tiene una contraparte que es analizas todo eres capaz de de proyectar o prever los futuros escenarios negativos de un proyecto y por lo tanto eres más propenso a no ejecutar y hay personas que son mucho no que no sean inteligentes pero que el valor o ese como coraje es más grande que el parálisis por análisis ¿crees que esto crees que esto cambió o sea crees que tu mentalidad cambió con esto conforme emprendiste otros proyectos no no tanto la verdad es que la manera que encontramos para resolver esto fue buscar otras personas que nos complementaran en esto ok básicamente creo que hay cosas relativamente estructurales de la personalidad que uno no puede pretender cambiar o sea si nos dimos cuenta de que nosotros los cuatro iniciales de Vox Sound y Que Hambre no la tercera vez no íbamos a hacer un negocio muy ambicioso y si no buscábamos a alguien más que trajera esa ambición pero si fuimos muy capaces de darnos cuenta de que podíamos identificarlo en gente entonces tuvimos un montón de entrevistas con mucha gente que nos proponía distintos negocios ideas y bueno el primero de ellos fue Guillermo Torrealba que es el fundador de Buda que si si te soy sincero sí en su momento vi un poco eso que tú dices como una ingenuidad y al mismo tiempo una ambición gigante esa esa pequeña ingenuidad venía porque él pretendía hacer el el exchange como encargarlo a nosotros simplemente pagarnos algo para que nosotros construyéramos el exchange y se lo entregáramos lo convencí de que eso era una locura y que era ingenuidad que los exchange requieren un trabajo intensísimo de desarrollo y que hay que contratar ingenieros y para atraer ingenieros tienes que ser ingeniero y para etcétera y para poder filtrar esos ingenieros también entonces que teníamos que estar dentro del negocio y así fue como comenzó ok y entonces fue yo creo que el aprendizaje de los primeros dos errores fue principalmente valorar ese aspecto comercial que si te soy sincero inicialmente nosotros despreciábamos un poco o sea vendedores vende humo solo hay que construir un producto maravilloso y vendrán tampoco es tan así la verdad entonces bueno yo sé que a veces los comerciales también miran en menos a la gente más techie y piensan que pueden cambiarlos como como piezas digamos poner y sacar a un programador es algo intercambiable y también se equivocan muy grave en eso entonces cuando encuentras gente que se valora mutuamente creo que ahí es donde se produce la verdadera magia de de los startups exitosos totalmente si 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 o sea se genera ese yin y yang perfecto que colindan de tremenda manera ya platicaste un poco sobre buda y me diste la transición perfecta para para que me platiques un poco más cómo cómo empezó la empresa cómo consiguieron sus primeros 100 usuarios me da mucha curiosidad como entender cómo partes de cero de no tener nada de tener una idea a ya tener 100 usuarios a los que les estás prestando un servicio claro bueno el caso de buda en particular había una necesidad dentro de un nicho muy pequeño de gente que había identificado bitcoin y que estaba comprándolo vía en ese mismo tiempo local bitcoins y se arriesgaba bastante yo bueno de hecho yo fui de esos mi primera aproximación al bitcoin fue hablar por irc porque había un chat donde uno podía decir ahí que quería comprar bitcoins y un tipo me dijo si yo te vendo no hay problema hablemos en privado y me dijo mira tienes que ir a amazon y sacar una tarjeta de gift card cómprala y yo te voy a cambiar esa por los bitcoins ah perfecto y fui bueno 70 dólares ok comprar traje el código lo pegué en el chat y nunca más me habló me encanta me encanta como hablas en tercera persona que había gente que se arriesgaba mucho bueno existían más personas como yo en ese tiempo y frustradas por no poder comprar de una manera sencilla y claro entonces la verdad es que en un nicho tan cerrado tan particular era muy fácil llegar a esos primeros 100 porque estaban esperando o sea habían 100 personas o más que estaban a la espera de que existiera este servicio y nosotros fuimos los primeros en identificarlo y hacerlo ya había product market antes de lanzar el producto se puede decir exacto no era un en este caso no era un producto demasiado innovador desde el punto de vista del mercado porque existían exchanges en otras partes del mundo había a quien copiar y no existía para latinoamérica una solución estoy exagerando porque yo creo que nacimos al mismo tiempo probablemente de Bitso creo claro pero pero claro pero no había mucho mucha solución totalmente y cómo se contrasta esto a Fintual cómo fue cómo fueron los primeros días de no tener nada al siguiente día juntarse a trabajar y posteriormente tener los primeros no sé 10 50 usuarios claro muy diferente ok con con Fintual lo primero fue que bueno nosotros los cuatro que habíamos hecho Voxan no es cierto estábamos buscando hacer otro negocio más porque estaba bien ok Buda muy bien pero como éramos cuatro TX podíamos encontrar a tal vez otro comercial que nos empujara en otra dirección y y ahí llegó bueno Pedro Pineda pero con sus dos ya sus dos socios ya on board no habían comenzado no había era solo una idea y lo que pasó ahí fue que empezamos a construir algo que era una solución del problema pero pero no pero pero usando los fondos de otras instituciones inicialmente o sea íbamos a ser un revendedor de fondos simplemente ok y y en el camino entonces fuimos escribiendo primero lo que queríamos hacer en nuestros blogs que se dio publicando esto en redes sociales y teniendo algunos amigos interesantes decían si a mí me interesaría tal vez que se yo y y logramos llegar de esa manera muy manual a algo así como 30 35 personas que a las cuales nosotros les vendimos fondos de otra administradora ok una administradora en particular que nos daba una comisión o sea eran amigos de ustedes al principio a mí hay algunos no tan amigos conocidos por ahí de la universidad alguien de LinkedIn no sé ok pero pero con nuestro con nuestra explicación de por qué esto era necesario llegaban interesados lo que explicamos ahí era que en la industria había un problema grave que los incentivos de los ejecutivos no están alineados con los de los clientes los ejecutivos te ofrecen el fondo por el cual ellos ganan más que justamente es el más caro y entonces bueno explicando eso el propósito logramos esos primeros clientes y en ese tiempo el como el UX la experiencia de usuario no era la mejor para nada incluía recibir una visita de Pedro físicamente a pedirte una firma Pedro nunca se ha vestido muy bien entonces algunas personas se asustaban un poco llegaba un tipo de short y chancleta no sé cómo dicen en México chanclas chanclas no daba la mejor impresión de hecho en algún momento lo acompañé a Pedro a comprarse su primera su primera camisa su primera no sé cómo dicen los términos de ropa en Latinoamérica son todos distintos distintos y en algún minuto en Brasil pedí una camisa camisinha dije y hubo un problema pero ya sabrás por qué investigaré voy a googlearlo si investiga investiga no es una buena palabra no para pedirle a una vendedora en una tienda al menos ok entonces bueno hacíamos todo este proceso manual y eso nos fue permitiendo entender también o sea pudimos conversar con estas personas eran 30 pero los conocíamos a cada uno nombre apellido y teníamos una idea de qué es lo que querían y los atendíamos por chat y y después de eso fuimos dándonos cuenta de que el proceso era imposible escalar porque la administradora no iba a mejorar sus procesos a tiempo eran procesos que incluían etapas manuales incluían errores emails para allá para acá lo de siempre entonces salió la loca idea de hacernos nosotros mismos una distribuidora de fondos lo cual veniendo de cuatro patipelados así digamos era bastante como loca y empezamos a conversar ¿cómo? ¿había algún financiero en el equipo? sí, sí, sí si no no habría sido absolutamente no habría sido posible sino Omar Omar trabajaba de hecho en ese tiempo todavía en Itaú que es uno de los asset managers más grandes de Latinoamérica y que y él trabajaba justamente en eso en manejar un fondo de un billion y él fue el único que se mantuvo un tiempo más trabajando y entonces pagaba una multa por no ser por no estar 100% en el emprendimiento y bueno en ese tiempo estábamos debajo de una en una piecita debajo de una escalera estaban Andrés y Pedro ahí que era la oficina que compartía Buda y nosotros y entonces fue así como decidimos hacer esta locura y empezar a conversar con la gente en la industria de qué les parecía esta idea y todos nos dijeron que era la peor idea que podía existir que regularse eran palabras mayores que va a destruir su emprendimiento que no pueden hacer eso y sin embargo lo hicimos lo hicimos igual y tuvimos tal vez algo de suerte porque encontramos algún inversionista por ahí que estaba dispuesto a correr el riesgo y esperar creo que también gracias a que yo había generado una cierta reputación en el tiempo esta persona me conocía claro fue fue como un match en ese sentido no le di muchos detalles fue un llamado así un poco como te vas a perder esta ronda pero creyó en mí y así al tiempo después fuimos postulamos postulamos a White Combinator yo creo que eso también fue un hito importante totalmente ¿crees tú que yo estaba viendo un video tuyo en donde dices en Digital Summit que muestra lo que estás haciendo lo antes posible para un producto en la industria financiera creo que es un poco más complicado entonces me gustaría entender ¿crees que este primer paso de Fintual en el momento en el que ustedes revendían ese fondo le sirvió como MVP o cómo se vio el MVP una vez que ya empezaron con el manejo de los fondos propiamente si no yo creo que fue clave haberse mostrado tempranamente sobre todo porque aprendes cosas nuevas sabes con qué te vas a enfrentar o sea haber hecho esto sin un sitio web o sea simplemente como estamos regulándonos todo en stealth mode creo que habría 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 sido mucho más difícil crecer como crecimos que porque fuimos preparando el terreno o sea fuimos teniendo un nombre a pesar de que el nombre claro no era de una institución financiera aún si estaba relacionado con lo que queríamos hacer si teníamos clientes con quienes hablábamos estos clientes entendían lo que les estábamos ofreciendo y si no lo entendían bueno corregíamos ese lenguaje fuimos afinando un montón de cosas que son fundamentales y que nos dieron mucha ventaja a la hora de lanzar los fondos o sea si hubiéramos lanzado los fondos sin esa experiencia previa no sé habríamos dado bote y que le recomendarías entonces a un founder en la industria fintech para que implemente esto que mencionas demostrar lo que estás haciendo si hay que hacer hacks o sea fake it till you make it hay que tratar de hacer lo que lo que piensas que quieres hacer digamos en largo plazo tienes que hacerlo en una versión juguete digamos una versión de mentira pero tratando tratando de que parezca muy real y que tenga todo y tal vez ese es el momento para hacer yo no recomiendo mucho trabajar con otras instituciones porque eso generalmente es un poco demasiado lento nosotros no vimos ninguna otra alternativa a hacerlo así tal vez podríamos haber sido un poco más hackers en ese sentido y haber tomado los fondos y haber dicho si están invertidos y los invertíamos a nuestro nombre no sé que bueno es riesgoso porque la regulación no está preparada para ese periodo donde uno está haciendo algunas pruebas sí y ahí bueno por eso hemos visto tanto este tema de la regulación fintech qué sé yo que yo no sé si va en el sentido correcto de permitir que esos cuatro patipelados puedan hacer una prueba sin tanto sin tanto rollo pero pero hacia allá debiera ir digamos pero y que se está volviendo incrementalmente más difícil empezar una fintech justamente por lo mismo entonces entiendo lo que mencionas es una especie de 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 montar un teatro en el sentido en el que todo cara a la audiencia parece muy real exacto estás haciéndolo manualmente por detrás entonces claro es que se confunde con lo que podría ser alguien una estafa digamos y no se trata de eso no es cierto pero desde un punto de vista uno podría como confundir y claramente son cosas muy distintas y ahí viene de ahí viene un poco el concepto de sandbox verdad pero pero el sandbox es terrible creo yo o sea porque bueno de hecho desde la palabra o sea sandbox es un lugar donde juegan los niños un cajoncito de arena haga sus pruebitas ahí entonces hacer yo creo que para hacer pruebas hay que hacerlos out in the open o sea tienes que y y y claro que hay que cubrir pero los riesgos son bajos también porque estás tratando con poca gente con entonces a mí no me gusta mucho lo que ha ocurrido con con las con las leyes fintech porque a veces siento que se lo han se las han tomado un poco los incumbentes en términos de lobby y han logrado crear la sensación de que las fintech necesitan un freno necesitan un marco que los detenga y que y y entonces es justo lo opuesto de lo que se ha intentado desde el punto de vista de las asociaciones fintech o desde desde el mismo claro el mundo startup lo que quiere es justamente lo contrario o sea claro y la verdad es que no no es no es fácil o sea y para las autoridades que están en temas de de las legislaciones en temas de fintech me parece complicadísimo porque por un lado estás entendiendo cómo proteger al consumidor pero cómo no desincentivar la innovación es un tema es un tema donde hay una línea delgada exacto me imagino que para el mismo crecimiento de fintech pues tu marca personal funcionó bastante pero en qué punto empiezas a meter la marca de la empresa o sea en qué momento un founder tiene que empezar a pensar en vamos a en qué punto entra el marketing a la hora del desarrollo de una empresa y de la creación de marca mira la verdad es que desde el día uno empieza una cosa intuitiva o sea hay algo que nosotros en la conversación en cómo enfrentamos este problema en lo que hablamos sobre cómo es la industria en lo que nos alegra y lo que nos da rabia se genera una suerte de personalidad grupal y esa personalidad grupal es como un acuerdo pero totalmente intuitivo y no explícito de cómo escribir hacia afuera de cómo escribimos nuestros blogs cómo hacemos el homepage y qué cosas decimos en cada uno y cómo y qué palabras escogimos en la forma en que comunicamos y eso en en fin todo funcionó muy bien y fue muy producto de que generamos una relación entre nosotros y que además te diría somos ingenieros que han leído algo y que han escrito antes algo también o sea creo que a veces se olvida uno del valor que tiene el saber comunicar el saber escribir el saber y entonces creo que esa combinación de haber como tener una buena intuición también fue lo que generó una personalidad de marca sin que pensáramos realmente en generar una personalidad de marca o cómo cuál es la teoría detrás o el branding necesario o estudiar branding sino que fue una cosa más de intuición que hoy en día recién ya casi o sea más de tres años después se hace necesario concretizar porque el equipo empieza a crecer y empiezan a haber opiniones para todo y estilos diferentes y ya lo que era una cosa que podíamos resolver en una conversación entre tres cuatro cinco seis ocho con 80 no se puede y entonces ahí llega el claro el momento de como de mirar hacia atrás y entender esa intuición y bajarla a algo concreto y decir bueno esto sí esto no nuestro nuestra personalidad va por aquí no va por acá entonces ya claro yo como que desincentivaría a un founder que esté empezando a hacer ese proceso al inicio porque encontrar la voz es algo que es más natural se va a dar más naturalmente tiene que darse más a partir de la intuición que interesante eso que mencionas porque bueno de entrada a mí Fintual me parece de las yo creo pocas marcas latinoamericanas que son radicalmente diferentes en la forma en la que se comunican yo creo que los pondría ahí con Ben & Frank que también hace un trabajo excelente este y creo que tiene que ver por es la misma personalidad de los founders como impregnándose en la empresa ¿no? eso a mí me parece muy interesante entonces mencionas que no fue un proceso deliberado el que llevaron a cabo para identificar eso ¿cómo le harías por ejemplo quizá ustedes pues ya tenían una como decimos en México un cotorreo local o sea unos chistes entre ustedes de founders que se han sentido y que podían poner cara al usuario ¿cómo le recomendarías a alguien que quizá no tiene esa naturalidad a la hora de expresarse o esa extroversión para generar una marca atractiva? sí creo que el error que cometen en general los founders que no dan con esto tiene más que ver con externalizar el problema con dejárselo a otro con no comunicar ellos no encontrar su propia voz cuando cuando tú estás construyendo algo desde cero para poder hacerlo tienes que tener un propósito muy claro y a veces uno dice no tengo ningún propósito no lo ha identificado y cree que lo está haciendo solamente por no sé para que me vaya bien para tener más dinero ni idea y no y no ha hecho el proceso de mirar realmente es eso lo que y cuando empiezas a encontrar el propósito empieza a salir esa esa manera de explicarlo hacia afuera entonces eso recomendaría yo a una persona que está empezando es escribe por qué estás haciendo lo que estás haciendo escribir no es fácil te va a salir mal edítalo vuelve vuelve a mirarlo pásaselo a alguien más que lo lea que te tache las partes que donde sea que sea además muy sincero yo creo que eso también entre nosotros fuimos muy sinceros Pedro me hizo muchas veces me hizo mierda algún escrito me dijo me aburrí en el segundo párrafo lo siento no voy a seguir leyendo y yo hice lo mismo con él le dije ¿de qué me estás hablando acá? no sé no se entiende absolutamente nada de esta frase etcétera y ese y ese compartir un feedback real y arreglar y volver a editar y después publicar una vez que ya lograste escribir bien hace una diferencia gigante una experiencia que tuve yo previa aunque ya conocía a Pedro y fue él el que me animó a hacerlo es que escribí la historia de que hambre de cómo fue que tuve que salir a vender y cómo fue que finalmente vendimos esto pedidos ya etcétera y en esa experiencia me convencí totalmente del valor de la escritura porque desde ese momento pude percibir como mi reputación como como emprendedor o sea hizo un cambio de un día al otro me empezaron a pedir consejos a pedir a pesar de que habíamos hecho dos cosas mal digamos eso es lo que habíamos hecho pero lo expliqué bien de manera entretenida creo que es demasiado importante comunicar bien y entonces los founders no pueden delegar eso en otra persona o contratar una agencia o traer una persona que escriba los posts para no o sea creo que eso no sin duda y sobre todo yo creo la vulnerabilidad con la que te mostraste que creo que eso es es algo que atrae demasiado a las personas el no verte perfecto ¿no? ah sí sí eso creo que tiene que ver con que el verdadero propósito con el que escribí al menos ese primer escrito fue documentar algo terrible y entonces el título era lo puse al final o sea para mí el título era la historia de que hambre no sé y después dije voy a poner un título para que tenga éxito entonces le dije cómo vender una empresa de dos empleados cómo vendimos una empresa de dos empleados en casi un millón de dólares entonces te promete como te promete que vas a leer algo que tiene un no sé un secreto para ser rico y te metes en una historia espantosa de altibajos horribles y de trabajo y de esfuerzo y de fracaso entre medio que que se hizo como una telenovela además lo lo partí en tres partes por otra razón porque no no tenía tiempo para seguir y quería publicar entonces publiqué la primera y eso hizo que enganchara aún más y más gente me pidiera que la segunda la segunda parte etcétera creo que eso fue una muy buena lección de entre comillas un pequeño éxito que me hizo entender el valor de la comunicación totalmente y entonces cómo dirías hoy que crece Fintual cuál es existe un loop cuál es la estrategia que están ustedes volteando a ver para crecer Fintual sobre todo tomando en cuenta que que quizá no tiene esa esa interacción dentro de la misma plataforma como para apalancarte de la viralidad o network effects cómo cómo le hacen sí aquí hay algo que tiene que ver con que hay una noticia que contar hay una noticia importante es los bancos nos han estado cagando durante mucho tiempo y eso es una noticia muy rica muy en el fondo da un poco de rabia dan ganas de salir con la verdad y dan ganas de actuar también y de que basta ya entonces es algo que tú puedes comunicarle a tus amigos y puedes decirle hey nos han estado cagando vayan saquen sus fondos de ahí vamos a algo que cobra lo justo que 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 es digital que no necesita tener sucursales que no necesitan atraerme con otras tonteras digamos si lo que quieres es hacer una inversión bien hecha y no que te entreguen una no sé agenda o que la señorita te sirva un café cuando te entras a la sucursal o esas cosas no son las importantes y y ese mensaje nosotros supimos entregárselo a nuestros usuarios también para que ellos lo comunicaran y entonces buena parte de nuestra estrategia tiene que ver con eso tiene que ver con con que nuestros usuarios comunican también el mensaje los hacemos parte y ellos también lo comunican y no no solo por un programa de referidos que efectivamente funciona donde ellos también ganan parte no es cierto cuando refieren a alguien tienen lo típico pero pero nuestro nuestras tasas de gente recomendada son altísimas son más del 60% de las personas vienen recomendadas por alguien muy cercano y el programa de referidos no es explica como un cuarto de eso entonces es muy potente el tema del mensaje y esa es la forma en que nosotros o sea nosotros no lo dejamos al azar o sea nosotros logramos que la gente hable de nosotros de manera como intencional es algo consciente de nuestra estrategia sí que creo que es algo muy subestimado hoy en día y ya lo he dicho muchas veces en este podcast que el el branding en sí puede ser un loop puede ser la narrativa que creas puede funcionar tanto puede ser tan disruptiva que la gente siente ese urge esa necesidad de compartirlo a la hora en que sale la conversación algo por el estilo y Chile tiene algo muy particular que está lleno de marcas challengers como Notco como Fintual que están desafiando a los incumbentes y por lo tanto te dan más ganas de compartir oye conozco esta nueva empresa que está desbancando los bancos que está bajándole la chamba a los este a los de retail entonces muy interesante ese tema sí aterricémoslo un poquito a algo a un caso práctico que me gustaría explorar contigo imaginemos que tú y yo estamos empezando un nuevo proyecto hoy en día es un marketplace de intercambio de autos yo quiero traer un carro nuevo la próxima semana y alguien está dispuesto a cambiármelo por su carro esta semana y después lo regresamos una idea medio loca pero bueno rentamos un rentamos un WeWork me parece excelente son esas ideas que suenan como como un una tontería un juguete algo infantil y que bueno tienen tienen su qué después tan infantil como Twitter parecía al principio Facebook pues ahí está para alguien de la audiencia si quiere tomar la idea de los del marketplace de carros ahí está entonces tú y yo rentamos un WeWork o nos vemos en el Starbucks ¿qué sigue? ¿cuál es ese checklist para avanzar y hacer el lanzamiento lo antes posible? puta cambiemos el carro bueno eso es lo que primero te diría entre nosotros o sea eso es lo primero y si alguno de nosotros no tiene bueno vamos a tener que buscar a alguien que quiera intercambiarlo aprender de la experiencia real física puntual que queremos llevar a una plataforma es demasiado importante porque es la única oportunidad que vas a tener como founder o sea tienes que pensar que vas a ser exitoso para qué plantearte la idea del fracaso entonces si vamos a ser exitosos vamos a tener el día de mañana 50 personas trabajando para nosotros y no vamos a ser capaces porque 50 personas te invaden entonces no vas a ser capaz de entender esos detalles esos detalles de qué siente la persona cuando se cambia el acto qué miedos tiene cuando está intercambiando eso qué quiere saber cuáles son sus dudas cuáles mi auto lo va a usar y se va a acostar con la pareja detrás o qué no sé estoy solo imaginando pero uno no puede imaginar suficiente tiene que hacer el intercambio para que se pueda creo que eso sería lo primero no sé si quieres ir avanzando perfecto o sea encuentras ese ese aha moment ese momento clave del proyecto en cuanto antes ¿no? y algo que me ha pasado a mí por ejemplo en mi primer proyecto creo que me pasó lo mismo que a ti te pasó con tu primer proyecto que es duramos un año desarrollando una plataforma que posteriormente salimos a vender y nadie quiso comprar entonces cómo cómo identificas a esos usuarios primeros usuarios potenciales y haces esa primera labor de identificación de mercado sí ahí viene el fake it till you make it ¿verdad? es importante tener de alguna manera acceso a un buen diseño o relativo buen diseño que haga parecer que ya existe y creo que se puede hacer de manera muy manual también en la primera parte o sea no es necesario tener a lo mejor un sitio web basta con un par de whatsapps oye Juanito quiere cambiar su auto te mando una foto voy yo le saco una foto se la muestra y al final quieres echar a andar una maquinita muy pequeña de 10 15 20 30 personas que empiezan a intercambiarse los autos y y eso rápidamente te permite entender qué hace que a esas personas les guste tu servicio y empiezas a construirlo en el camino en el camino en que vas que vas viendo esas necesidades vas tomando decisiones de qué es lo que hay que construir y y entonces puta maneras de hacer fake hay miles sobre todo con con internet o sea hacer una página web hoy día usando no sé wix o cualquier cosa simple es muy fácil y y uno puede poner botones que dice reservar pero que no se puede reservar porque aparece un letrero y dice ups todavía no está listo y eso te permite entender bueno habríamos tenido cinco reservas hoy hay algo acá sigamos y hay una una emoción que va claro que va funcionando creo que es muy importante mantener mantener el ánimo o sea construir un un ambiente cultural de dentro de los founders primero de locura y y pretensión de que las cosas están funcionando a pesar de que no a pesar de que no estén funcionando es más importante creo mantener ese ese como como le llamaban creo que creo que Steve Jobs para Steve Jobs le decían que tenía como un como una zona de de no sé no me acuerdo cómo se llamaba pero es un es un concepto que es como la zona donde se la realidad está distorsionada y esa distorsión de la realidad es necesaria y sana para poder como seguir adelante en esos días donde no pasa nada la verdad nadie reserva nada pero 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 eso esa visión tiene que además complementarse con una visión muy realista cada cierto tiempo que tiene que venir en un momento de donde estemos protegidos donde estemos juntos donde donde no no nos va a afectar el ánimo simplemente estamos mirando la realidad cada cierto tiempo nosotros le llamamos el frío en el alma entonces a veces alguno de nosotros traía un frío en el alma ah ok y y eso y era era la expresión de una duda trágica así como digamos mira hice los cálculos y si hacemos ads va a ser imposible pagarlos este negocio no tiene sentido no sé sí y cosas así que son buenas analizarlas en grupo y descartarlas y seguir cómo haces cómo haces porque a mí a lo largo de varias ideas que he tenido me han dado muchos fríos en el alma y creo que muchos fríos en el alma culminan si no estás como tú dices en ese safe zone en esa zona de de mentalidad adecuada te pueden culminar en abandonar el proyecto total cómo cómo haces para que eso no suceda creo creo que hay que tener ciertas normas de ciertas normas de de cómo de la de comunicación interna o sea tú y tus dos socios tú y tus tres socios no vamos a publicar acá entre nosotros en nuestro whatsapp nada de la competencia por ejemplo ok no vamos a hablar de noticias negativas hasta el jueves no sé ok hay que protegerse hay que protegerse de maneras artificiales porque si uno como tú dices o sea uno está lleno de competencia y startups y fintechs y cada vez las barreras son más altas y cada entonces efectivamente hay que tener como esta visión un poco loca para poder sobrevivir y y seguir adelante pese a esas malas noticias pese a entonces creo que una buena norma por ejemplo porque lo que pasa con eso con esas noticias de competencia o de alguien levantó dinero o alguien no sé qué es que tú la envías al canal después tu socio la lee se deprime un poco y él en su estado depresivo deprime al otro y después entonces haces un circuito que que mejor verlo todo junto todos juntos mira estas son las malas noticias pum las matamos conversando totalmente es es como esa pequeña cueva dentro de dentro de la arena de los juegos del hambre no hay tantas cosas atacándote por todos lados necesitas una cuevita para poder descansar sí sí bueno eso creo que es muy clave tener cofundadores también o sea ser solo es muy muy difícil hay gente que lo logra pero no sé yo no yo no sería uno de esos totalmente ok Agustín para concluir yo me imagino que como emprendedor con no quiero llamarle hiperactividad pero sí con bastantes ideas en tu cabeza las ideas de nuevas nuevos emprendimientos nunca paran ¿cómo sabes elegir? ¿y cómo sabes cuál es la correcta? bueno hoy día sí personalmente no no me ataca nada lo estoy pasando muy bien con los desafíos dentro de Fintual claro pero pero en otros momentos tal vez donde cuando no estaban yendo tan bien las cosas claro uno tiene más más dudas hay que o sea creo que es un poco lo mismo que te contaba en la pregunta anterior de si logras ese ánimo aunque sea ficticio también ayuda a evitar estas otras tentaciones de otra otra idea que tal vez se ve más sexy o más fácil y en el caso de alguien que no ha emprendido todavía que dice bueno tengo cinco ideas ¿cuál es la correcta? sí ahí yo creo que hay que intentar ver dónde voy a seguir queriendo estar en tres años más ok o sea puede ser que las cinco cumplan eso no sé pero por lo menos puede que se caiga una quiero estar en cinco años más o tres cinco años más en esa esa es una manera de matar la otra manera de matar creo es tiene que ver con los recursos que tenemos como socios donde nos hacen una ventaja mayor también creo que vale la pena evaluar el mercado el tamaño del mercado donde donde se ve que voy a navegar más por una ola también que me lleve porque a veces los emprendedores pretenden como nadar ellos solos o con su tablita pero contra la corriente tampoco se puede entonces yo creo que combinando esas cosas creo que son las más importantes no me preocuparía por ejemplo de cuánto dinero vamos a poder cobrar o cuánto dinero pienso que voy a ganar en un año más o qué es más rápido para generarme dinero esas cosas no son tan importantes como que haya un mercado o creciente o grande al que podemos atacar con ventajas importantes desde nuestro equipo y donde yo sí quiero estar en varias cosas total tiene total sentido ok libro recomendado que nos dejas para de tarea libro recomendado yo creo que para un emprendedor que está empezando y me estoy imaginando alguien que a lo mejor no ha comunicado lo suficiente todavía make ideas stick es de los hermanos es un libro que simplemente te da los tips de cómo hacer ideas es cómo escribir o cómo comunicar o cómo generar puede ser un guión de un video pero de una manera tal que pegue que la gente la retenga la repita la quiera usar de nuevo se haga un poco más viral perfecto me encanta ok pues ahí lo tienen nuevamente gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más espero que este episodio les haya sido de mucho valor porque para mí sin duda que lo fue recuerden que pueden conectar conmigo a través de twitter en arroba cortes victor h o en instagram y twitter arroba atracción guión bajo agustín a ti cómo te podemos encontrar si mi twitter es agustin f y bueno también en agustin arroba fintual.com y pueden entrar a fintual.mx también en méxico para hacer sus primeras inversiones somos la primera entidad regulada y autorizada por la cnnb 100% digital la primera ahorita están en chile y en méxico o en algún otro país no solo chile y méxico ok perfecto pues ahí lo tienen recuerden yo soy víctor cortés y esta fue su dosis semanal de tracción c estará un poco activ热 etc certain no solo chile que te des gastronom Gracias.